hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal yo soy jm en este vídeo les quiero mostrar esta estantería colgante que hice para mi cuarto de baño para yo así mantener mis cositas ordenadas y que se vea bonito una vez que uno entre al cuarto de baño está hecha con materiales reciclados estas tablitas me las encontré y por suerte tenían estos dientes a los extremos en donde se me hizo fácil amarrar la cuerda a la madera con alambre estuve utilizando 4 metros y 40 centímetros de cuerda para que a cada lado me queden un metro con 10 centímetros estas son las medidas para los nudos y para los espacios que deje entre cada madera a la regla de abajo en donde está el papel higiénico sólo lo amarré a un extremo y al otro extremo puse un ganchito para que no se esté zafando de la cuerda para guindarlo utilice uno de estos ganchos que se ocupan para guindar cuadros grandes y así pueda soportar bastante peso bueno espero que les haya gustado esta idea gracias por ver mi vídeo y te invito a que te suscribas a mi canal que me regales un like y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo por venir se les quiere mucho nos vemos hasta el próximo vídeo papay